Los Juegos Olímpicos en Brasil han hecho que muchos trenquilauquenses y de Argentina, por supuesto, estuvieran presentes, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia? Muchos argentinos, muchos de trenquilauquen, y bueno, como decían ahí los chicos argentinos, parecíamos locales en Brasil, muchísimos, muchísimos argentinos. Fuimos con dos profes más, con Sandro Otero, un profe de atletismo, y Lucas Catrillón, que trabajamos junto en el Club Monumental. Lo armamos, y bueno, y de acá habíamos comprado un par de tickets, había comprado a Argentina-Croacia en básquet, Argentina-Argelia en fútbol, y una de las fechas de atletismo. Y allá nos encontramos con que había muchos tickets oficiales a precio oficial, y bueno, y sacamos también, estuvimos en Argentina-Lituania, en básquet, Argentina-Japón-Las Leonas en hockey, y fuimos a ver a Argentina-Handball, Argentina con Francia en handball. Las distancias son muy largas, son aproximadamente tres horas para llegar al Parque Olímpico, para llegar a Deodoro o al Maracaná y eso, así que por ahí el que lo podía hacer medio completo, podía ver dos deportes, alguno a la mañana, que a la mañana se veía mucho beach volley, o se veía todo lo que era, todas las regatas y eso, o canotaje, y después a la tarde-noche ya arrancaba todo lo que era deporte en equipo en el Parque Olímpico o en Deodoro. Una ciudad muy colorida, mucha libertad, muy lindo, pero con un ambiente muy, muy olímpico. Ahí hablábamos que, bueno, que justamente por estos Juegos Olímpicos hay mucha seguridad, y nos contaban que no era lo mismo cuando está sin ningún evento, viste, mucha policía militar, todo muy resguardado. Cuando fuimos a ver basque y otros deportes, nos sacamos un par de fotos ahí muy accesibles, todos los deportistas, con Fabricio Berto, con Luciana Aymar, con Pico Mónaco, muchos comentaristas que habían pasado por otros Juegos Olímpicos, como Alejandra García, la garrochista de Atlanta 96, y lo que veíamos que por ahí atletas de otros países, tomaban Cecilia Roñoni, también estaba ahí medio comentando, atletas de otros países tomaban el subte libremente, deportistas y eso, se manejaban muy libremente, viste, como tenían que sí o sí tomar el subte o el bondi para llegar a Copacabana, o la parte de la Rambla, todo lo que es playa, desde el Parque Olímpico se manejaban, nos cruzamos con el equipo de hockey de Australia, muchos atletas holandeses, nos encontramos con un grupo de cubanos de lucha, me parece Greco Romano, algo así también, una de las chicas iba con la medalla colgada, que había sido medalla de plata, sí, un espíritu muy olímpico y los deportistas muy accesibles con la gente, muy muy accesibles. Nos impactó mucho el handball, el handball nos impactó, el básquet es totalmente profesional, sabemos que el fútbol también, pero el hockey viene creciendo muchísimo, y nos impactó, el handball, el hockey masculino no vimos, pero bueno, ahora ya sabemos que está prácticamente para jugar la final, pero el handball masculino, muchos argentinos, estos pibes, terminó el partido, se acercaron a charlar con la hinchada, a hablar, un deporte que prácticamente no es profesional, salvo algunos que están jugando en el exterior, pero siendo que se está dando en la escuela y eso, vimos que por ahí el handball de acá a cuatro años, me parece que va a crecer y muchísimo.